Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, junto a la Dirección Nacional del PSU. Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Saludos desde acá, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todo nuestro país, mujeres y hombres, que día a día luchan por consolidar esta patria, por darnos la verdadera independencia. Bueno, hemos estado reunidos, conversando sobre algunos temas pendientes, pero queremos comenzar con enviar a los familiares de nuestros queridos compañeros, familiares y amigos de nuestros queridos compañeros, el viejo Agüero, Héctor Agüero, nuestras palabras de condolencia, de acompañamiento en el dolor. Agüero, un valiente, un gran compañero, un compañero que siempre nos dio el ejemplo en todos los frentes donde le tocó estar a él. Desafortunadamente, pues, partió, lo recordamos, allá en la instalación de la Asamblea, que perdimos nosotros, la Asamblea del 2016, cuando se instaló en el 2016, venía de algunos problemas de salud en ese momento, y sin embargo tomó la palabra, hizo lo que le correspondía. Al gran compañero Héctor Agüero, gracias por tanta dedicación a la revolución bolivariana, su fe, y lo tendremos presente por siempre. Hoy hemos estado discutiendo, ¿no?, algunos documentos y trabajos pendientes que tiene la Dirección Nacional, una instrucción que viene desde la elección de los jefes y jefas de calle, de comunidades, con sus equipos y de UVC, que tiene que ver con el manual de trabajo de esas estructuras de base. Una propuesta que le vamos a presentar aquí en la Dirección Nacional para su discusión, ya la tuvimos, vamos a presentar el documento al presidente del partido y él ordena la distribución. Ese manual, la entrega de ese manual a las estructuras de base debe estar acompañado de los actos en los estados de reconocimiento a las nuevas estructuras que ya deben estar funcionando. Me explico. En este momento, los jefes y jefas de calle, que hay en toda Venezuela, 263 mil, un poquito más, son los que resultaron electos hace unas cuatro semanas atrás. Esa es la nueva estructura, igual los jefes de UVC, y los jefes y jefes de comunidad y los equipos. Ahí estamos nosotros revisando cada nombre, pues, también esas movilizaciones tienen que ver con las distintas actividades pendientes que tiene el partido. Recuerden que luego de las estructuras de base vienen las estructuras intermedias, son equipos políticos parroquiales, municipales y estadales, que debemos concluirlos ahora en el mes de octubre y tener todo el partido con estructuras absolutamente renovadas. Otro de los temas y tareas que el presidente nos ha instruido, tiene que ver con el tema del combate a la pobreza, ¿no? Y cómo nosotros del partido asumir esa tarea. Esa tarea ya hemos designado los equipos de trabajo respectivos para que acompañen al gobierno nacional en esta tarea. Que no solo es competencia del gobierno, sino competencia de todo el país. Donde yo competencia es el aporte que debemos hacer y el partido está obligado a estar en primera línea de batalla, partiendo, pues, de las necesidades básicas de cualquier ser humano. Se ha hecho un gran esfuerzo en medio de la pandemia. Y en medio de la pandemia hemos mostrado un rostro distinto al que han mostrado otros países que no están ni bloqueados, que no están ni sancionados, que no están perseguidos, su presidente o su dirigente por el imperialismo norteamericano. A pesar de esas sanciones, a pesar del bloqueo, a pesar de las persecuciones, la revolución bolivariana ha podido mostrar un rostro distinto a otros países socios del imperialismo que han visto incrementar los niveles de pobreza y desatención de las personas con mayores necesidades. Desde aquí nosotros tenemos un compromiso revolucionario y el partido se suma a esa actividad. Esta es la semana pasada, 14 años de la JPSU, extraordinaria jornada de la juventud de nuestro partido. De reflexión, convocaron al Congreso del partido, tienen unas tareas que cumplir con respecto a sus estatutos, a sus formas de trabajo, a la renovación también de las estructuras de la JPSU, y eso va cumpliéndose de acuerdo a lo establecido. Nos visitó y fue recibido por el presidente, el secretario general de la OPEC, Haitan Al-Gaiz. Se inauguró la expoferia Irán-Venezuela, se realizó pues, feria tecnológica. Allí vimos a una gran cantidad de empresarios que han estado sumando esfuerzo de Venezuela y de Irán para lograr una independencia tecnológica. Así que el partido está, fundamentalmente, cumpliendo el trabajo asignado. Pero no solo el trabajo asignado, sino que se abren las puertas por un gran proceso de relanzamiento en lo formativo de nuestros cuadros. Necesario la formación, la forja de nuestros cuadros para enfrentar los retos que vienen. No es fácil batallar contra el imperio más poderoso de todos los tiempos y mantenerse firme. Hay quienes, desafortunadamente, no aguantan. No aguantan el trajinar y terminan desertando. Hay otros que se van abiertamente a los brazos del enemigo y hay quienes, bueno, se apartan en silencio. El estar formado para enfrentar ese gran enemigo que es el imperialismo norteamericano no es tarea fácil. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela va avanzando en pasos consolidados en esa dirección. Hoy tenemos esta dirección nacional que participa activamente como una dirección colectiva junto al presidente para seguir avanzando en la construcción de nuestro socialismo. Si hay alguna pregunta, le agradezco. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes. Inicio la pregunta. Dentro de una semana se abrirá la frontera Venezuela y Colombia. ¿Cómo se alista el Partido Socialista Unido de Venezuela para que se desarrolle con éxito este proceso? La semana pasada un vocero del gobierno de Biden exigió a Venezuela reanudar el diálogo en México y amenazó con recrudecer las sanciones. ¿Cuál sería la respuesta que da en este caso el partido? Muchísimas gracias. Gracias, Melanie. Bueno, fíjate. En ambas situaciones acompañamos la posición y la voz de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. El tema de la frontera con Colombia, no solo ese tema, sino todos los temas internacionales los maneja, según esta constitución, el presidente de la República. Y hemos ido avanzando poco a poco. El 26 creo que es el día que ambos gobiernos fijaron como fecha. Hay una gran expectativa del lado colombiano y del lado venezolano. Nosotros hemos insistido desde aquí que no solo la expectativa debe ser por abrir la frontera por el tema comercial. Y fundamental el tema humano, de las relaciones humanas, del tema social, de una frontera viva que está allí, bueno, que hasta hace poco había un presidente en Colombia que no le importaba absolutamente nada de lo que ocurría ahí en la frontera porque en Estados Unidos le daban la orden que así fuera. Y desde allí planificaron hasta invasiones contra nuestro país, hasta invasión. Hoy se abre una oportunidad para la paz, para que esa frontera funcione adecuadamente, para revisar una cantidad de cosas que ya los cancilleres y los vicepresidentes, nuestro vicepresidente y el canciller han estado trabajando eso. Nosotros tenemos frontera con Colombia, una extensa frontera con Colombia. No solo está referida pues a San Antonio, no, en Apure, tenemos en Zulia, una frontera inmensa. Tenemos en Amazonas. Y tenemos, tiene que ser de acuerdo a lo establecido por ambos gobiernos. Lo dirigen el presidente Nicolás Maduro y el presidente Petro. Afortunadamente, la voluntad política se ha impuesto sobre, bueno, la voluntad de quienes juegan a la antipolítica, los que juegan al odio. Hay gente que se está mordiendo los dedos. Y si a eso tú le sumas que allá en la Cámara de Comercio de Bogotá fue reconocida la nueva directiva de Monómero, se le pone el mundo pequeño a los que estaban robándole el dinero a los venezolanos y a las venezolanas. Cuando digo el mundo pequeño, son sus fuentes de financiamiento. Con respecto a lo que viga el gobierno norteamericano, nuevas sanciones, ellos están muy peleados allá, ¿no? Unos un día dicen una cosa y otro día dicen y hacen otra. Dicen y hacen otra. Que nos amenacen con sanciones a nosotros, a estas alturas del partido, yo creo que en verdad eso no tiene ningún efecto. No tiene ningún efecto. A un pueblo que le han hecho de todo al imperialismo norteamericano. De todo al contrario, refuerza aún más la conducta antiimperialista nuestra. Y el proceder antiimperialista nuestro. Hubo sesión allá en el Congreso, donde ponen como objetivo Venezuela, cuando el objetivo en verdad son los enormes problemas que debería tener, que tiene internamente Estados Unidos. 50 millones de pobres, matanzas todos los días, invasiones, bombas, metidos en guerras, creando guerras contra otros países y en otros países. Mayor consumidor de drogas del mundo. Son los problemas que tienen que discutir ellos. ¿Cómo les duele la cantidad de comisos de droga que hemos hecho aquí nosotros en Venezuela? Y que seguiremos haciendo. Que ellos sacan una lista de ellos donde dicen que Venezuela es uno de los países que no colabora con la lucha contra el tráfico de drogas. Cuando colaboramos no, no estamos a la orden de Estados Unidos, que es otra cosa. Aquí tenemos una lucha a muerte contra los carteles de drogas. Y ellos nos amenazan con sanciones a estas alturas del partido. Es muy triste que todavía el gobierno norteamericano no se haya dado cuenta que aquí en Venezuela eso no funciona. Que aquí hay un pueblo que decidió ser libre y hay un gobierno que se respeta y respeta a los demás. Y que esas presiones a nosotros no nos van a influir para nada. Mientras ellos siguen utilizando el poder para apresar venezolanos, para perseguir venezolanos, para aplicar sanciones, para quitarle nuestro dinero, quitarle nuestras empresas. ¿Qué más nos pueden hacer? Sí, eso lo han venido haciendo durante toda la vida, creo yo. Nos robaron nuestra riqueza de aquí de Venezuela. Durante años, siglos, tuvieron aquí el control ellos. El imperialismo, primero con los españoles, luego después estos señores. Pero bueno, así son ellos. No nos asustan, es lo que quiero decir. No nos asustan. Y apoyamos totalmente lo dicho por nuestro presidente Nicolás Maduro en ese sentido. Gracias. Segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Lisandro. Hace cuatro días el economista venezolano Tomás Ocias, que por cierto no es chavista, señalaba que no importa lo que haga la oposición, ya sea que lance un candidato único o que salga a motivar el voto, igualito perdería con el presidente Nicolás Maduro. Porque dice él que el proyecto económico del presidente de la República está dándole resultados y sostiene, eso sí es que el 70% de la población estaría valorando el bienestar económico por encima o independientemente de quién gobierne el país. ¿Cuál es su posición al respecto? Una segunda pregunta, el presidente ha anunciado la reactivación de importantes aparatos productivos, por ejemplo, la industria automotriz en convenios con Irán y otros. ¿Qué impacto cree usted que puede tener o pueden tener estas acciones y planes en la reactivación económica del país a propósito de lo que acaba de señalar de que el país se pondrá en primera línea para el combate contra la pobreza? Gracias, compañero. Es que es un... Y ha sido muy bueno escuchar a este señor Tomás Socias decir eso hace tres años. Pronosticar el presente es facilito. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela ahorita, ¿eh? Eso es una realidad, no hay ningún pronóstico de nada, es una realidad. Ahora, si él lo hubiera dicho hace tres años, ¿eh? En Venezuela dentro de tres años va a ocurrir tal... Eh, pues el tipo es un genio. Es un genio, pero eso es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. La gente ha roto en muchas partes la dependencia, y lo ha roto el gobierno, la dependencia del tema petrolero. Y comienzan a generarse manifestaciones en la economía en distintos campos que antes se traían, ¿cómo se llama? Del extranjero se traían. Ahorita la inventiva nacional está, bueno, con un nivel de desarrollo enorme, acompañado de políticas de apoyo del gobierno nacional. Y esto lo dice un pronosticador, el señor, este economista. Pero si revisan las encuestas les va a ir peor todavía, las encuestas que ellos mismos pagan. Una televisora mayamera de esas recontra... opositoras hizo una encuesta y tuvieron que quitarla de la pantalla. Tuvieron que quitarla de la pantalla. Es una realidad política que existe en este momento en nuestro país. Mientras tanto, la oposición es dividida, cada quien por su lado, no hay coherencia, nada indica que eso vaya a cambiar en la oposición. Todo indica que va a continuar en la dirección de la división. Y mientras eso ocurre, el Partido Socialista Unido de Venezuela se fortalece hacia adentro cada día más, en apoyo a la revolución, en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en apoyo a nuestro pueblo. consolidando al partido, nuevas estructuras, consolidando el gran polo patriótico, consolidando el Congreso de la Nueva Época. Ellos siguen allá en la época de los cavernícolas. No se dan cuenta que las cosas han cambiado. Porque así son, ¿verdad? Ellos, y el comienzo de eso es por no reconocer, no reconocer las culpas que han tenido. Tú escuchas a alguien de la oposición, incluido este señor, Tomás Socias. Tú los escuchas y ellos no tienen nada que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela. Están recién llegados de Boston todos. Le echan la culpa a los demás de las cosas que ellos tienen 20 años dañando. Y haciendo lo contrario que el sentido común indica que hay que hacer. Pero bueno, no nos sorprenden estas premoniciones del señor Tomás. Porque es la realidad. Predecir el presente. Que haga un esfuerzo, a veces predecir el futuro. Reactivación económica. Mira, sí. Claro que hay una reactivación económica. Y estas ferias internacionales tienen que servir para eso. Mientras tanto, aquí en Venezuela hay una realidad. Yo le decía al presidente que hubo... Fíjate cómo funcionan las cosas, ¿no? Que hubo reuniones y asambleas de productores en Huarico, en Portuguesa, en Barinas. Productores de maíz. De maíz. Quejándose de la empresa Polar. Y el del señor Lorenzo Mendoza. Que le quería imponer un precio al maíz. Sin tomar en cuenta el esfuerzo del productor. Bueno, ese es Lorenzo Mendoza. El ícono del empresariado venezolano. Que mantuvo una empresa gracias a los dólares que le entregaban del pueblo de Venezuela. Y así lo estaba haciendo con los productores de Palma Aceitera en Monagas. Le bajó el precio por debajo de lo que está establecido. Y a la gente que está produciendo maíz también. Pero es una alerta para nosotros. Y es los productores. Y ahí hay productores que chavistas no son. Te lo garantizo. Pero están reclamando que este señor les está ofreciendo un precio muy por debajo de lo que ellos gastan para producirlo. Además inventándose que cada hectárea de maíz está produciendo 10.000 kilos. Entonces cuando hace los cálculos lo hacen base a 10.000 kilos por hectárea. Cosa que no es verdad. O 10 toneladas por hectárea es cosa que no es verdad. Así es muy fácil calcularlo. Para el bolsillo de él. Mientras tanto la harina que él produce aumenta de precio toda la semana. Y él le rebaja el precio a los productores. Esos son los empresarios que no le hacen falta a un país. No le hacen falta a un país. Han vivido siempre a explotar a nuestro pueblo. Jamás han generado nada de riqueza para este país. Para su bolsillo sí. Pero de riqueza para este país. No ha sembrado una hectárea de maíz en su vida. ¿Cómo va a saber si una hectárea de maíz da 10.000 kilos? Mentiroso. Pudiera ser que una de por allá presione al promedio nacional. Lo saben más los productores que nosotros. Hace muy fácil calcular para ello. Pero bueno. Queremos que esta gente que quiera invertir en nuestro país. Venga. Sienta que este es un país de reglas claras. Para producir con todo el potencial que tenemos nosotros. Con todo el potencial que tenemos nosotros. Enorme. Y alejándonos cada vez de la dependencia. Bueno, del petróleo. Nosotros hemos aguantado todos estos últimos 5 o 6 años sin petróleo. Sin petróleo y como dice el presidente, solos. No hemos dependido de nadie. De nadie. Solo el pueblo venezolano trabajando. Trabajando. El gobierno acompañando a ese pueblo y estableciendo reglas de juego. ¿Recuerda la ley antibloqueo? Uno de los instrumentos aprobados. Para eso. Algunos que le disparaban a la ley antibloqueo. ¿Y la ley antibloqueo se puede hacer esto? Sí se puede. Sí se puede. Gracias, Lisandro. La tercera pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Gracias. Buenas tardes. A partir de hoy se está llevando a cabo la 77ª Asamblea General de la ONU en torno al tema Un Momento Decisivo. Soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados. Venezuela dice presente. ¿Cuál será el mensaje que dará al mundo la Comisión Venezolana durante dicha asamblea? Gracias. ¿Sabes qué? Que para esta fecha de cada año hay la Asamblea de la ONU, ¿no? Siempre van con tantas expectativas y firman tantas cosas y llegan a tantos acuerdos que no se cumple ninguno. Que no se cumple ninguno. Debemos recordar a los venezolanos, al contrario, la han utilizado como una tribuna para asaltar países. ¿No recuerdas el año pasado? Creo que fue el presidente Duque mostrando fotos de, supuestamente de Venezuela, la de grupos irregulares colombianos, paramilitares, qué sé yo, y las coordenadas que estaban eran en territorio colombiano, que presentaba. Y las estaba presentando como fotos venezolanas. La han utilizado para atacar países, para intentar violar la soberanía de países. Por ejemplo, países como nosotros lo escuchamos, y lo hemos visto, países de presidentes como Piñera, que tenía sus 5 o 10 minutos para hablar, entonces en vez de hablar de Chile, hablaba de quién? De Venezuela. Porque era la orden que le daba el imperialismo. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la soberanía, de la no injerencia, en los asuntos internos de otros países, en la independencia, de otros países donde nadie tiene que meterse. Eso está muy claro en todo el ordenamiento jurídico internacional, lo que es que los poderosos no lo respetan. No lo respetan. La ONU es un organismo que obedece fundamentalmente a la instrucción de las órdenes que le da Estados Unidos. Triste decirlo, pero es así. Son los que pagan la cuenta, pues, Estados Unidos. Nosotros nunca hemos abandonado esos espacios y vamos a seguir asistiendo. Creo que nuestro canciller Carlos Farías ya llegó allá para participar en representación de Venezuela. Y será la voz de un pueblo, un pueblo libre. Siempre levantaremos la voz de Venezuela como un pueblo libre, donde no aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de Venezuela, sea quien sea. Imagínate tú tanta pobreza en estos países vecinos. Fíjate con lo que está consiguiendo el presidente Petro. Corrupción de todas las formas, del jefe de Estado hacia abajo. Entonces ellos van a la ONU a hablar de Venezuela. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Esos espacios deberían ser para construir la paz de este mundo. Para luchar contra la pobreza todos juntos. Para ponerle freno a estos organismos que tumban gobierno con políticas económicas, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Para ponerle freno a esas instituciones, ¿ves? Que se pongan de acuerdo a los pueblos allí. Y vayan sus presidentes voceros de esos pueblos a luchar por la paz, la seguridad de sus pobladores. Pero no, cada quien lleva la agenda que le da su jefe. Cuando el comandante Chávez fue allá en la ONU, recuerda que dijo, huele a azufre. Ese olor está ahí. No ha cambiado nada. Nada. Sigue Estados Unidos decidiendo dónde hay guerra, dónde hay guerra. Ahora hay una cosa que se llama Regímenes de Democracia Electoral. La Unión Europea. La Unión Europea dictamina quiénes son demócratas y quiénes no. Entonces hay regímenes de democracia electoral. Países que tienen reyes, que no los elige nadie, y reina, deciden qué otros países son democráticos y cuáles no. Ojalá en esa agenda se imponga la no injerencia. Ojalá en la agenda de esos organismos se imponga la solidaridad entre los pueblos, la lucha contra el hambre, la paz. Ojalá se imponga. Es como se llama, son lugares comunes. Pero algún día les llegará el momento de imponerlo. No abrigamos muchas esperanzas, pero es un escenario en el cual hay que ir a decir las cosas. A nosotros nos ha tocado ir a defendernos de los ataques del imperialismo norteamericano. Y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeros, les agradezco su presencia. Compañeros de los medios de comunicación, compañeros de los medios de comunicación, les agradezco su presencia. Tenemos mucho trabajo la dirección nacional, los equipos políticos estadales, los equipos políticos, perdón, los equipos políticos de las UBCH, de las calles, las comunidades recién legitimados. Es importante aclarar, los que están en funciones, o sea, los jefes de equipos políticos, jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UBCH, son los recién electos. Ya ninguno de los que estaban antes está en funciones. Ya debe haber entregado las responsabilidades que tenía en esa UBCH, en esa calle, en esa comunidad. Bueno, desde aquí, un saludo a toda Venezuela, a nuestro aprecio, a nuestra solidaridad, a todas y a todos los venezolanos. Y desde aquí decimos, nosotros, venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. En la rueda de prensa de este lunes, se informó que se le presentará al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, el manual de trabajo para que este sea aprobado y se haga entrega a los liderazgos de base. Que la formación es la primera línea del partido y que en eso se está trabajando en pasos consolidados. Entre Venezuela y Colombia también se indicó que es una apertura para la paz. Es la información y con ella retornamos.